Otro sector del estudio, ah desde aquí mismo lo voy a hacer, desde aquí mismo Porque se viene la sección que anunciamos antes de irnos a la pausa comercial Lleva por nombre tú a tú, un versus, pregunta a pregunta entre quienes aparecen en pantalla en este momento Aplausos para el hombre ancla de este canal Un trabajólico de tomo y lomo, fanático de la Universidad de Chile Y Pamela Díaz, aplausos, Julián Elfemeyn y Pamela Bravo, bravo Las características de cada uno en este tú a tú son las siguientes Atentos Julián Elfemeyn Elfemeyn Vamos a ir entregando los datos de cada uno Edad, 46 años 5 45 No importa No importa, dice Julián 38 años de edad, Pamela Díaz Pamela, respira, 42 Profesión, periodista y animador Casi abogado Casi abogado Profesión Modelo de baja costura Y animadora Pamela, relájate, estás tensa Continuamos con las características de cada uno El Botox Atento con esto Estado civil Casado en primeras nupcias Julián Sí Casada en segundas nupcias Pamela Yo animé su matrimonio el primero Ah, el de las palomas Sí Equipo de fútbol Universidad de Chile Como ya Y dale, y dale Y dale, uy, ya dale Equipo de fútbol Simpatizante de Colo-Colo Ex-hincha de Católica Ex-hincha de Católica Hasta un episodio Que fue mucho más o menos En el estadio Y que no queremos recordar Ex-hincha de Unión Española también También Muy bien Estamos listos entonces Para enfrentar este tú a tú Julián No, lo quiero Lo quiero enfrentarme ella, por favor No, yo sí Julián Negra Lo invitamos a tomar asiento La única condición acá Es hacerse preguntas Que vayan directo Y las respuestas con toda sinceridad Eso es todo lo que hay que hacer Sí, lo vamos a hacer Solo una pregunta En qué oído hablamos de PH Eso va a ir más tarde Eso va a ir más tarde Asiento, por favor Y comienza El tú a tú Hablamos todo el principio No hay que hacer todo el dueño acá Este es mi mejor lado Sí ¿Quién parte? Julián Eiffelwein ¿Te molestó ser La segunda opción De nuestro canal Para Pasa Palabra? ¿Quién era el primero? ¿Ustedes saben quién era el primero? José Miguel Viñuela Mira Oye, qué simpatía la pregunta Sí, mira Voy a responder Pero qué viendo hablamos de PH más tarde ¿No? Más tarde Más tarde se habla de PH Ok, ok Esto no es efectivo Ah Estás más... A menos que tú llames ahora A Carlos Valencia Y te diga que eso es así Pero si yo sé que sí No es así Es tu palabra contra la mía Somos dos carabineros en este momento ¿Cómo dos carabineros? Quizás quisieras preguntarle A toda la gente que está acá Oye, qué buena para los sonidos Voy a preguntarle a toda la gente Que está acá Y podemos discutirlo en el palacio Tribunales, si quieres Está acá al lado Tú no fuiste la primera opción Puedes discutir Salió a los diarios ¿A quién le creen los que están acá? ¿Pero te dijo eso Viñuela? ¿Viñuela te lo contó? No, salió a los diarios No, viste que está mal informada Yo te voy a decir una cosa Salió en el diario porque yo Tiré una talla en el programa Cada vez que ustedes van Porque viste que siempre cuando vayan Filipe Sí, un poquito de música Me hago autobulling Es verdad O la Javiera Contaú muchas veces le ha dicho Oye, ella debería animar el programa En realidad a ella le llamaron primero Es una talla Y eso lo reproducen, tú sabes, los diarios Y si tú te vas a informar por los diarios Creo que tenemos una muy mala conductora Para viva la vida Qué buen contragolpe Ahora tú, Julián, pregunta ¿Tú eres la primera opción? Sí Qué bueno Pero en realidad Debería haberlo animado José Miguel Viñuela No No lo haría tan bien El José sí, yo le mando un besito al José Yo no Yo lo quiero Yo no Pamela, eres compañera de Ellen ¿Y? Yo soy compañera de Dios La dupla de la Borro Ok, voy a... ¿Me toca a mí? Sí Después te pregunta ¿Puedo hablar de BH, no? Quizás Sí, 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 tranquilo Estamos haciendo lo posible Porque así sea, Julián Pamela Y te pregunto antes Tus compañeros y todo tu equipo ¿Eres...? Ah Ay, bueno, Jorge Alís Bueno, Jorge Alís Ah Pamela Dígame ¿Eres feliz haciendo viva la people O esperabas otro tipo de matinal? ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! No hay mejor defensa que un buen ataque, ¿ah? Muchas gracias Buen dicho ¿O no? Es así el dicho, ¿no? ¡Gracias! Muchas preguntas Y son solamente una pregunta Atentos a tus comentarios La primera pregunta era Yo... Ya En realidad es una sola pregunta Pero tiene un derivado Es una bajada Exacto Yo dije Pamela ¿Eres feliz? Mira que lindo concepto Haciendo viva la people Stop Y agregué O esperabas Y me dices que no eres tan feliz Esperabas otro tipo de matinal Tu equipo te escucha De arriba Atentos a buscar otra animadora Soy feliz Se nota Era feliz Pero... El botox Por eso no se puede No se nota el botox Soy muy feliz Pero... ¡Ay! Pamela, cuidado Con lo que va a decir Pamela Por favor Pero... Estamos partiendo El desempleo en Chile está alto Voy a esperar un mes ¿Cómo? ¿Estás amenazando? ¿Qué vas a esperar? ¿Qué vas a esperar un mes? Para conversarlo con mi equipo Si no, yo me retiro de este programa Pero se acaba de decir que está feliz Un ultimátum al aire ¿Qué? ¡Qué horrible! ¡Amenazando las jefaturas en vivo! Esto yo no lo he visto nunca Esto es una renuncia con elástico Oye, pero... A ver... Disculpa, vas a esperar un mes Oye, salió el Espíritu Santo en el suite Pero la gente se desmaya El contrato extraño Quiero ser abogado defensor de ustedes, ¿ok? Gracias, Vaya Gracias ¿Vas a esperar un mes? ¿Por qué? ¿Qué va a pasar en un mes? Claro Porque creo que tiene que madurar este programa todavía Ya, y si en 30 días, según tú, no ha madurado lo suficiente ¿Qué vas a hacer? ¿Me voy a ir al programa de la mañana? No, ¿verdad que este es la tarde? ¿A cuál de la mañana? Al contigo ¿Y si no te quieren ahí? ¿Y si no me quieren, voy igual? Yo hablé con Golmich ¿Pero cómo hace lo que quiere entonces? ¿Tú estás ahí con el CD de poner el ultimátum al canal? Sí, le digo al tiro a la doña Eppelman, le doy a don Kerry y a don Golmich ¿A quién? Le digo al tiro ¿A quién? ¿Don Kerry? O sea... A todo mi ejecutivo, a todo, todo Todos los ejecutivos del canal saben que si en 30 días tú no has madurado el programa, según tú Sí Yo no encuentro madurito, ya bien hecho Según tú, das un paso al costado Lo saben todos Al lado No he contado Al lado No he contado Bueno, gracias por tu honestidad Julián Diga Si hoy día estuvieras en TVN ¿En qué momento hablamos de PH más ratito? En un... Estamos a gusto Julián 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 Si en este momento tú estarías en TVN No estás, te echaron Pero como estás Voy de nuevo Julián Pero, ¿por qué? Perdón El caballero de los efectos puede bajarlo un poquito porque yo soy sordo Julián Eiffelbein Diga Muy bien, Pabena Si tú estuvieras en este momento en TVN Eso me dijiste cuatro veces ¿Qué estarías haciendo? Qué mala pregunta Pipi Eh... Pagando cuesta ¿En qué sentido? Julián ¿Cómo voy a saber? Responde El matinal No Porque después de cinco años Bellos con Karen y equipo Me dijeron que querían hacer un matinal femenino y me sacaron Pero el matinal no Y ahí ya tienen un equipo con harta gente en la mesa Como para... Como dijo la Raquel Con harta gente como para... Entonces Yo creo que estaría haciendo algún problema de noche o rojo Gracias Gracias Igual encontré que su pregunta fue más penca al lado de la mía, ¿no? Sí, sí, fue más débil Fue más débil Julián, ¿puedes hacer una que deje la escoba ahora? ¿Una tensa? ¿Yo? Sí Julián Julián Pamela Esta es una pregunta clásica De PH podemos hablar Pamela Julián Si te invitan a comer a la misma hora, el mismo día Pero a casas diferentes Pero a casas diferentes Felipe Vidal Y Jean-Philippe Cretón No va a pasar A la misma hora, a la misma hora, a la misma día, a casas diferentes A la casa de quien vas Voy a ser súper verdadera No me digas que no vas a ninguna porque tienes que decirme una respuesta No, iría, obviamente, a la de Felipe ¿Y sabes por qué? Porque Jean-Philippe no invita Porque Jean-Philippe no invita a nadie a comer a su casa ¿Cómo? ¿Nunca ha invitado? ¿A ti no te habrás invitado? Nunca ha pagado el piso ¿A ti no te habrás invitado? ¿Por qué es el hermanito Guata? Ah, que una picada Porotos corriendo a comer ¿A quién le hablas, Pamela? ¿A quién le hablas? Ay, que me están hablando acá, están defendiendo Ay, yo fui a comer porque no invitó a unos porotos ¿Pero nunca ha invitado el equipo completo? ¿Se rajó? ¿A dónde? ¿Un canje? ¿Pero por qué lo defienden acá arriba? A mí también me invitó A mí no me ha invitado, ¿ah? Ya te voy a invitar, Julián Es que voy invitando por cariño y simpatía En cambio, yo te invité a mi pieza de lo que es, ¿te acuerdas? Por cargo Por cariño, entonces Yo te invité a la pieza del Miramar cuando fuimos a la gala, ¿te acuerdas? Sí, qué bonito fue esa experiencia ¿Compartieron la bata? Dormimos juntos Dormimos juntitos, cucharita eléctrica Pero con la chaqueta de cristales, paros Oye, ya hablamos de pH, ¿ah? Dentro de un ratito más vamos a hablar de pH No, en un ratito más Otra pregunta, vamos por favor Quiero música de tensión Retócate el maquillaje no más, Pamela Julián ¿Me toca a mí? ¿Me toca a mí? Esto es sin llorar, como dicen por ahí Aparte de tu señora, que es muy conocida, muy guapa, enamorado Pamela, ¿podría retocarte después, preguntar? Sí, ahora sí voy Ahora sí, gracias ¿Has tenido algún romance de la televisión? ¿Y con quién? Julián Eiffelwein Dejé una pregunta antes de mis no comerciales Aparte de tu señora, que es muy conocida, estupenda la Dani ¿Has tenido algún romance con otra famosa? ¿De esta televisión nacional? No Oye, ni un respeto Perdón, el joven de la música ¿Por eso quiere decir que no me creen? No ¿Pero por qué? ¿Por qué tendría que responder que sí? Si es no No saliste con... No hay risa, ¿no? No saliste con una animadora ¿Me estás hablando a mí? Oye, quiero contarles de PH Hoy día, a las 10 de la noche Que yo salí con una animadora ¿Vas a dejar de vestir a esa persona? Sí, salí con una animadora una vez ¿Una vez? ¿Solo saliste? ¿Se consumó? ¿A una vez? ¿Se consumó esa animadora? La vecina que grita ya La vecina La vecina Que es la verdad Quiero decir una cosa Primero ¿Vas a dejar de mentirosa esa animadora? Lo dijo en la prensa, escrita ¿Me estás preguntando? ¿Se pregunta y se responde solo? Entonces Un buen entrevistador pregunta y espera la respuesta Para contar preguntas No quiero Una vez salí con Bárbara Rebolledo Para sacarle celos Y esto ya lo hemos contado Para sacarle celos a mi señora, la Daniela Pero eso fue todo No recuerdo alguna otra salida con alguna animadora Yo estaba hablando de otra animadora Paren esto, por favor Hoy llegamos como avión Hablemos de PH mejor No, por favor No queremos más Voy a recurrir Voy a recurrir A aquel pensador Mauricio Pinilla En su mítica frase Un caballero Un caballito El Rey León Es impresionante Cada cosa que uno dice tiene un sonido distinto J.C. 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 hoy día se tomó siete cafés Sí Estamos, o sabes qué Yo creo que igual estamos haciendo una entrevista al hueso Al hueso Y un gran animador que es Julián No está respondiendo ¿Te respondí? La verdad La única animadora con la que he salido Viste salir Con la que he salido a un lugar Fue con Bárbara Rebolledo O sea ¿Vas a dejar de mentirosa a esta otra animadora? Pero tú dices que hay alguna animadora que haya dicho que salió conmigo Sí, papito Que se ríe ¿Quién es la prensa escrita? ¿Me podés contar quién para enterarme? ¡Oh! O no vas a revelar tus fuentes No, me gustaría que tú lo dijeras La gente te cree ¿Quién quiere que digan la verdad? Es que no he salido con otra animadora que recuerde en este instante ¿En este instante no te acuerdas? Bueno, he salido con muchas animadoras Yo soy muy amigo de la Fran García Buedobro He salido muchas veces con ella No, pero nunca pincharon y se besaron Con respeto, ¿ah? Yo creo que nos besamos quizás alguna vez Pero no intimaron Soy muy amigo de Karen Duggenweiler Y he salido frecuentemente con ella Con Marco, con ella ¿Te besaste? ¿Con Karen? No creo No creo ¿Cómo lo crees? Con Marco sí Con Marco sí La papeleta La papeleta No quiero molestarte más Sé que estás incómodo Porque no dices la verdad Pero no importa Te lo respetamos La gente mentirosa también se respeta en este programa No, pero es que Si tú me dices nombre Yo soy capaz de decirte ahora Ah, me recuerdo No, no estoy Tonka, tonka, tonka ¿Pero Pamela, qué fue eso? Esto es nude, esto es nude Ay ¿Qué le pasa? Esto es nude Tonka, tonka Tonka Esto es nude Esto es nude Oye, la alergia a Pamela Te tiene mal, ¿ah? Parece que alguien No amasa más a palabra Toma sí, toma sí No, no Eso ¿Estás tomando arriba? Sí ¿Están haciendo la mañana? Sí ¿JP? Se está haciendo el mes JC, JC JC, se está haciendo el mes Pero yo creo que paremos la entrevista Estás muy nervioso No, no, no No, no Necesita Necesita un pañuelito para tu frente Que está un poco No, no No, si no estoy nervioso Lo que te quiero decir es que No recuerdo haber salido con Tonka ¿Algún lugar? Dices tú O sea, por olero Pero cómo Si no saliste No recuerdo haber salido O sea, por olero ¿Cómo saca? ¿Cómo saca? ¿Cómo saca? ¿Cómo saca? ¿Cómo saca esa conclusión? Ahí quedaste Raquel Correa O sea Es tan buena entrevista ahora Que yo le digo No recuerdo haber salido Me dice entonces por olieron No es concordante La contrapregunta Como respuesta El nuevo periodismo Pero si me estás diciendo Que no saliera Quiere decir que por olieron Estamos asistiendo En la etapa de las verdades ¿Cómo se dice la...? Fake news Fake news Fake news ¿Quieres hablar de PH, mejor? No, quiero decirte que con Tonka Que tú me la nombra Fuimos muy amigos No me importa No más que eso Pero está bien Está bien ¿Puedo preguntarte yo a ti ahora algo? Pregúntalo que queráis ¿Has tenido algún O tuviste algún romance Con algún futbolista Más allá de tu relación Con Manuel Alejandro Neira? ¡Oh! ¡Care Botox! ¡Care Botox! Quizás quieres hablar de PH Y ponerte más Botox Éramos un programa buena onda Yo creo que deberíamos haber de PH ¡Qué gran programa es!